Ahora vengo a pedirle que me hagan un favor Que cuando yo esté vivo me demuestre su amor Que cuando yo esté muerto nada voy a sentir Por eso escuchen todos lo que voy a decir En vida hermano, en vida, en vida por favor Ahora que aún estoy vivo me demuestre su amor Que esté tendido no quiero ni una flor Ahora que aún estoy vivo demuestre su amor Ahora vengo a pedirle que me hagan un favor Que cuando yo esté vivo me demuestre su amor Cuando yo ya esté muerto nada voy a sentir Por eso escuchen todos lo que voy a decir En vida hermano, en vida, en vida por favor Ahora que aún estoy vivo demuestre su amor ¡Gracias! ¡Gracias!